Música Hey mi gente, aquí estamos en Exclusiva para Alegría, más tú tienes, estamos con Xiomara Rodríguez, una gran actriz del Teatro Señora de República Dominicana. Cuéntame Xiomara, ¿cómo te sientes? Yo estoy feliz, 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 feliz de que el COVID por fin nos dé un chancecito, un break para poder llegar al público y poder sentir ese calorcito con la obra La Golondrina en la Sala Ravelo del Teatro Nacional que empieza a partir del 17 de junio. ¿Qué tanto ha afectado el COVID al teatro en sí? Mucho, 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 mucho. El COVID ha sido una puñalada en el mismo centro del corazón de la cultura del pueblo dominicano. Mucha gente ha muerto, mucha gente valiosa en todos los campos, en el campo de diseño de moda, en el campo del periodismo. Se nos han ido muchísimos periodistas, se nos han ido actores, se nos han ido. Esto ha sido nuestra Delta Soto apenas hace dos semanas que se nos fue por el COVID, ¿entiendes? O sea que esto ha sido la debacle para nosotros. Nos quedamos sin trabajo prácticamente años y casi dos años, porque ya esto está casi saliendo, ¿entiendes? Sin poder expresarnos, muchos salían a las ventanas a cantar, muchos se iban en carros vacíos por ahí a hacer cosas, muchos salieron a pintar solos para poder expresarse. El actor más que nada necesita del calor del público. Entonces nosotros necesitamos que el público esté bien, nosotros necesitamos que el público se salve, que el público se sane, porque ustedes son esencial para el teatro. Un teatro sin público no es teatro. Yo puedo hacer la obra, yo me puedo aprender el personaje. En La Golondrina yo puedo hacer el personaje de la mamá, Josué puede hacer el personaje de Ramón, pero si nosotros, si tenemos la Sala Ravelo el 17 de junio vacía, sin sobrevivientes, entonces no podemos hacer teatro, porque el público es quien hace posible la magia del teatro. Así es. Cuéntame algo. ¿Qué se siente desde ya saber que La Golondrina sería una obra que traería mucho de qué hablar, sobre todo con el tema de lo que es las religiones? Habrá personas que tal vez la acogerán de manera positiva, otros quizá la verán de manera negativa, a pesar de que ya ustedes han dicho de que no trae ningún tipo de ofensa ante cualquier religión, pero sabemos que siempre hay personas que se van ya por la parte negativa y acogen la cosa a su manera. Yo quiero, yo estoy loca que eso suceda, estoy loca por escuchar la reacción del pueblo, de la gente, de los fundamentalistas, de los cristianos, de los católicos, de los musulmanes, de los judíos, de todos, yo quiero escuchar eso, porque si están hablando, como decía el Quijote, es porque estamos trabajando, es porque estamos haciendo. Hay muchas cosas que están aquí dentro de la cesta, La Caperucita Roja salió al bosque y escogió muchas manzanas. Esas manzanas están ahí para contestar a esas personas que tienen esas preguntas y que tienen esas interrogantes. ¿Por qué? Porque si eso pasa con nuestra obra, entonces eso sería una ventana para entonces también analizar la música urbana, analizar el comportamiento de nuestros jóvenes, sin importar si son guaguaguá, si son popi o si son lo que sea, o si están en el teteo o si no están en el teteo, o como le quieran llamar. ¿Entienden? Gracias a Dios, en las universidades también la tenemos llenas de jóvenes que están creciendo y que garantiza que República Dominicana va a tener un futuro asegurado. Pero si nos vamos al campo urbano, ¿entienden? O sea, hay muchos que dicen, inclusive, no, yo no dejo que mi hijo escuche mi música. Hay otros que dicen, no, mi papá participa en mi video y mi mamá también, pero tu mamá sabe que tú estás diciendo eso. Y la gente te oye eso y te compra esos discos y va a tu show. O sea, y a ellos no les importa exhibirse en las redes, tanto con hombres como con mujeres. Y lo hacen sin ningún pudor y sin ningún respeto, ¿entienden? Esto no, esto está comprobado. Esto es una pieza probada en Brasil, Perú, en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York. ¿Entienden? No, esto es un trabajo probado. Y es un trabajo hecho por profesionales que tuvimos una educación, que fuimos y que tenemos formación. Y estamos aquí para eso, porque el teatro es para divertir. Bertolt Brecht decía, el teatro es para divertir. Y cuando pierde su función de diversión, entonces ya deja de ser teatro. Pero nosotros lo necesitamos a ustedes, sanos, para que vengan a ver esta obra. La Golondrina es una lección de amor, pero es una lección de un amor real, normal. De un amor que tiene un libre albedrío. Porque si yo te pongo las pautas para tu amar, si yo te pongo, ok, aquí hay libre expresión. Y yo puedo expresar el amor como yo quiera, mientras yo no haga daño a alguien, ¿entienden? Que no pasa con las iglesias, que muchas veces te dicen, te vas a render en el fuego eterno del infierno. Pero, ¿por qué? ¿Qué yo te estoy haciendo para que tú me vengas a desear eso? Porque yo no creo en lo mismo que tú crees. No. Así es. Bueno, señores, había más preguntitas, pero con estas palabras tan sabias que ella ha expresado, señores, sobre todo. Una palabra que llega en alarma. Solo nos resta agradecerle y agradecerle al público, invitarlos nueva vez, repite la fecha que estará puesta en el set. ¿Por qué ustedes van a venir todos por montones el 17 de junio a la Sala Ravelo del Teatro Nacional a ver esta obra La Golondrina? ¿Por qué? ¿Por qué les va a encantar tanto? ¿Por qué las actuaciones van a ser tan maravillosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es Alegría Matutina.